¿Qué es la ADT? La ADT se dedica a mejorar la vida de las personas. Inicialmente, nuestros empleados. Desarrollamos las condiciones laborales idóneas para que ellos se puedan desarrollar tanto a nivel personal como profesional, con salarios justos, conciliación, etc. Eso tiene reflejo en nuestros clientes, para los que hemos desarrollado además un laboratorio a medida, de forma que no solo les acompañamos, sino que también conocen de antemano los resultados que van a obtener y obtienen un servicio impecable y el tercer nivel en el que mejoramos la vida de las personas es a nivel mundial, porque nuestros clientes con dispositivos nuestros están desarrollando stents inocuos para evitar ataques cardíacos. Tenemos otros clientes que utilizan nuestros equipos para desarrollar sensores que purifican agua.